Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a las cuatro orillas cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a cantarte Vendimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Mis ostrados, que como yo, son corazones y son mi dolor ¡Échales al cuello! A qué luz de madera era más corriente Yo no quiero lucros, ni mesas de alobes No quiero una caja, que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte del sol Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a las cuatro orillas cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nostril Levantate de mañana, mira que ya amaneció Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!